Pues bien, hoy celebramos la resurrección de Jesús, el Cristo. Y quisiera llevarlos por un interesante viaje a través del Nuevo Testamento y permitir que nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro mismo cuerpo puedan en verdad experimentar la importancia, y pongan atención, y la relevancia de este evento histórico, la resurrección de Cristo. Pero quisiera, en este viaje que vamos a hacer por el Nuevo Testamento, responder a un par de preguntas. La primera es, ¿por qué después de más de dos mil años, la resurrección de Cristo sigue vigente? A pesar de los repetidos esfuerzos que ha habido por minimizarla o por destruirla. Y en los años que tengo de haber recibido al Señor Jesucristo, y créanme que ya son varios años, año tras año yo me daba cuenta de que sucedía lo siguiente. Cuando yo escuchaba los mensajes de los pastores, que me gustaba escucharlos, escuchar sus predicaciones, me daba cuenta que, de pronto, cuando llegaba la Semana Santa, y en especial el Domingo de Resurrección, era muy notorio en cada uno de ellos, cómo se incrementaba el nivel de pasión con la que predicaban, el nivel de entusiasmo, y era como si, en una escala de motivación, de pronto, de estar acostumbrado a sus predicaciones, ¿verdad?, por decirlo así, normales, de pronto, ¿verdad?, el Domingo de Resurrección, se incrementaba la motivación. Y ahora yo, con ya casi cinco años de pastor, y habiendo tenido ya cuatro predicaciones de Domingo de Resurrección, 2011, 2012, 2013, 2014, y ahora esta la quinta, 2015, me di cuenta de algo. Me di cuenta que yo también había caído en el mismo patrón. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a escuchar estos mensajes que compartía la Iglesia pasados en el Domingo de Resurrección, yo también decía, oye, pues, ¿qué me pasó? Es como si también, ¡fum!, me hubieran dado adrenalina y vengo a predicar con mucho entusiasmo. Y esto tiene significado, ¿por qué? Porque realmente el Domingo de Resurrección es, se puede decir así, el día más importante para el cristianismo en todo el mundo. Pero, con esto que les acabo de comentar, la segunda pregunta que quisiera que contestáramos es, ¿por qué la Resurrección de Cristo es relevante, es importante para ti y para mí y para todo ser humano? ¿Por qué? Y siendo honestos con ustedes, esto que encontré me inquietó. Porque al reflexionar me di cuenta que algo estaba sucediendo porque la vida cotidiana que nosotros tenemos no funciona así. Es decir, nosotros veníamos el Domingo de Resurrección y predicábamos con poder, esperando que la Iglesia recibiera este mensaje y fuera suficiente para que el resto del año nos llevara con este entusiasmo y con esta pasión. Pero la vida no es así. No podemos nosotros tener esta euforia y dinamismo los 365 días del año. Y esta reflexión me hizo entonces poder encontrar tres posibles respuestas que quiero poner de su conocimiento. La primera es que el poder del mensaje de la Resurrección es algo que debe de energizarnos. Es algo que debe de en verdad transformar nuestra vida y darnos energía, poder, dinamismo. Pero que al no hacerlo entonces los que estamos mal somos nosotros. El mensaje es poderoso. Pero ¿por qué no nos mantiene todo el año con este dinamismo? Porque nosotros somos los que tenemos el problema. La segunda posible respuesta es que el mensaje del Domingo de Resurrección hemos caído en la ya costumbre de exagerarlo, de transmitirlo de una manera en la cual la Iglesia pueda recibir ese entusiasmo y ese ánimo. Y si este es el caso, entonces en donde se radica el problema está en nosotros, los pastores, que no predicamos acorde a la realidad. Y la tercera posible respuesta es que el mensaje del Domingo de Resurrección es en verdad poderoso. Pero lo tenemos que comunicar de una manera correcta y coherente con la vida del ser humano. de tal manera que realmente tenga relevancia, que realmente sea importante en nuestra vida y que no sea algo en el que venimos a la Iglesia. Algunos no van a la Iglesia en todo el año, de pronto lo que es Semana Santa o lo que es Navidad, hay esa inquietud de ir a la Iglesia. Pero la verdad es que este mensaje poderoso comunicado de la manera correcta debe de ayudarnos a entender que es relevante y que es importante. Y ahora yo les pregunto de estas tres posibles respuestas que les he compartido, ¿dónde creen ustedes que posiblemente está la que se acerca a lo correcto? La primera, la segunda o la tercera. Yo considero que es en la tercera. Voy a repetir brevemente. La primera dice que el mensaje de Resurrección es poderoso pero que nosotros somos los que estamos equivocados porque no podemos mantener la euforia o el dinamismo durante el resto del año. Esto sería pesado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la vida no es así. La realidad es que nosotros no podemos mantenernos con una sonrisa constante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la vida trae sus propias tribulaciones y a veces vienen cargas que nos llegan a lo profundo. La segunda es que realmente el mensaje de Resurrección los pastores los que predicamos con tal de inyectarle a la iglesia ánimo lo levantamos y lo exageramos la manera en la que lo comunicamos pero entonces en donde esté el problema es en nosotros los comunicadores y la tercera es que el mensaje del Domingo de Resurrección es poderoso pero lo tenemos que comunicar de una manera que sea correcta y coherente de tal manera que sea relevante para nuestra vida que te lo puedas llevar a tu trabajo a tu casa en donde quiera que estés y que no importa las situaciones difíciles que tengamos este mensaje sigue teniendo poder a pesar de que a veces si en nuestros ojos hay tristeza en nuestro corazón angustia creo yo que la respuesta correcta es la tercera y les pido que me acompañen a orar para dar inicio a este mensaje bendito Dios nos acercamos en este domingo agradecidos Señor algunos porque entendemos un poquito más lo que significa otros mi Dios porque apenas están abriendo su mente a comprender este mensaje poderoso de la resurrección pero queremos venir mi Dios a decirte ayúdanos ayúdanos Dios porque no queremos extraviarnos no queremos predicar un mensaje en el cual la iglesia se sienta incómoda porque se da cuenta que no puede vivirlo al ritmo en el que se predica ayúdanos porque no queremos nosotros comunicar un mensaje en el que nosotros estemos agregando el entusiasmo cuando el mensaje de por si ya es poderoso no necesita de ningún predicador entusiasta para comunicarlo ayúdanos Dios porque tu mensaje es poderoso y si nos permites comunicarlo de la manera correcta va a poder ser importante y relevante en cada una de las vidas que lo están escuchando y esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo amén amén miren si queremos encontrar nosotros la relevancia la importancia del mensaje del domingo de resurrección si queremos nosotros que en lugar de que suene como algo exagerado o inalcanzable de vivir si queremos que hoy de la iglesia ustedes en lugar de al salir de este lugar digan comentarios como bueno pues si el mensaje estuvo bonito estuvo interesante la verdad estuvo aburrido la verdad no lo entendí en lugar de salir con estos pensamientos porque no salir convencidos de la importancia que tiene para ti para mí la resurrección de Cristo y si nosotros queremos lograr esto nos tenemos que concentrar en la vida de Jesucristo y dentro de todas las razones de por qué acompáñame por favor a ver una que está en el Evangelio de Juan capítulo 11 versículo 25 Evangelio de Juan capítulo 11 versículo 25 son palabras de Jesús que dice lo siguiente estamos respondiendo a la pregunta si queremos encontrar la relevancia del mensaje de resurrección nos tenemos que concentrar en la vida de Jesucristo por qué por esta razón le dijo Jesús yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá yo creo que estas palabras son serias yo creo que Jesucristo no estaba exagerando al decirlas pero una pregunta válida es que entonces por qué es que pueden sonar como fuera de la realidad por qué es que tú puedes estar aquí y escuchar este mensaje y decir la resurrección y la vida y aunque esté muerto voy a vivir no lo entiendo y me pregunto por qué es que está fuera de la realidad por qué nos suena extraño por qué hay algo que nos dice pues si lo escucho lo entiendo pero no lo proceso y una sencilla razón que les puedo comunicar es porque pesa más esta realidad caída que la realidad redimida y restaurada que Jesucristo ofrece por qué nos suenan a veces desconectados los mensajes de la palabra de Dios por qué a veces nuestros oídos corazón vista están atentos a recibirlos porque pesa más esta realidad caída que la realidad redimida y restaurada que Jesucristo ofrece y que es necesario entonces que hagamos necesitamos quitarnos el polvo que este mundo caído levantó con su caída y con el que todo ser humano ha quedado empolvado repito que tenemos que hacer tenemos que quitarnos el polvo que este mundo caído levantó y que nos empolvó a todo ser humano y es esta capa gruesa la que nos hace insensibles la que nos hace indiferentes a la realidad de las palabras de Jesucristo Jesucristo dijo yo soy la resurrección yo soy la vida y si alguien no entiende resurrección yo soy la vida es muy sencillo de entender Jesucristo está diciendo estás muerto te sientes muerto y sin vida bien ven a Jesucristo y vas a tener vida eso es básicamente lo que nos está comunicando así que lo primero que quiero remarcar es que Jesucristo vino a un mundo en donde esta capa de polvo gruesa que lleva todo ser humano vino a bloquear nuestros oídos no es que el ser humano en general esté sordo no tenemos capacidad de oír el problema es que este polvo grueso nos ha tapado y no podemos escuchar ha atrofiado nuestra capacidad de oír y te quiero poner un ejemplo muy sencillo para que veas que importante es la capacidad de oír ayúdenme por favor en el momento en el que les diga ya a taparse los oídos lo más fuerte que puedan mientras yo continúo hablando están listos háganlo por favor tápense los oídos lo más fuerte que ustedes puedan lo que yo les voy a hablar es un mensaje sumamente importante es algo que debe de revolucionar nuestra vida nos debe de ayudar a salir de este lugar con fuerza con energía con poder gracias pueden destaparse los oídos que experiencia tuvieron no oyeron algunos se inquietaron porque decían oye quiero oír lo que está pasando pero están nuestros oídos tapados déjame darte otro ejemplo yo que estudié cinematografía lo entiendo muy bien porque una de las cosas que nos enseñaron de principio es que en el cine es más importante el audio que la imagen lo puedes creer en el cine es más importante como escuchan el audio que se hace que la imagen y nos decían es muy sencillo de entender esto cuando tú estás viendo una película de mala calidad que no se ve la imagen nítida nos incomoda ¿verdad? quisiéramos ver ahora con estas imágenes de alta definición y ahora en 3D pero si el sonido se escucha muy bien no nos inquieta mucho que la imagen esté mala pero si la imagen está preciosa de alta fidelidad pero el audio no se escucha bien créeme que la experiencia que tenemos es pésima y no quisiéramos ver esa película ¿por qué? porque es muy importante lo que oímos y Jesucristo vino a un mundo en donde sus oídos estaban tapados repito por ese polvo que venimos arrastrando ¿y qué fue lo que hizo Jesús? acompáñame en el Evangelio de Juan capítulo 7 ¿qué fue lo que hizo Jesús? sígueme por favor en esta lectura que es sumamente importante Juan 7 versículo 37 sígueme en esta lectura va a ser extensa pero es muy importante que la escuchemos en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo si alguno tiene sed venga a mí y beba el que cree en mí como dice la escritura de su interior correrán ríos de agua viva esto dijo del espíritu que habían de recibir los que creyesen en él pues aún no había venido el espíritu santo porque Jesús aún no había sido glorificado entonces algunos de la multitud oyendo estas palabras decían verdaderamente este es el profeta otros decían este es el Cristo pero algunos decían de Galilea ha de venir el Cristo no dice la escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén de donde era David ha de venir el Cristo hubo entonces disensión entre la gente a causa de él y algunos de ellos querían prenderle pero ninguno le echó mano los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos y estos les dijeron ¿por qué no lo habéis traído? los alguaciles respondieron jamás hombre alguno ha hablado como este hombre entonces los fariseos le respondieron ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? mas esta gente no sabe la ley maldita es les dijo Nicodemo el que vino a él de noche el cual era uno de ellos juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho respondieron y le dijeron ¿eres tú también Galileo? escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta cada uno se fue a su casa ¿qué es lo que estamos encontrando? lo que estamos encontrando es que el mensaje de Jesucristo además de ser poderoso era muy sencillo y aquí es en donde comenzamos a extrañarnos porque decimos si era muy sencillo y estaba lleno de poder ¿qué sucedió? porque todo esto que leímos lo que lo ocasionó fueron las palabras de Jesús versículo 37 está diciendo si alguno tiene sed venga a mí y beba ¿es difícil de entender eso? todo lo que los estaban escuchando obviamente pudieron haber pensado oye yo tengo sed me está diciendo ve a mí y bebe continuando el que cree en mí dice Jesucristo como dice la escritura de su interior correrán ríos de agua viva ¿es difícil de entender? lo que sucede es los oídos que lo están escuchando porque hubo quienes lo escucharon y dijeron en verdad nunca ha habido un hombre que hable como él lo que estaba pasando es que los oídos comenzaron a tirar esa capa gruesa que les impedía escuchar la voz de Dios pero encontró otro grupo un grupo endurecido en sus oídos que no podían entender que inclusive estaban buscando justificantes el mensaje era claro pero sus oídos no lo podían comprender Jesucristo vino a un mundo en donde esta capa gruesa de polvo de la que les estoy hablando tenía a todos con los ojos cegados era como una neblina en su mente como un velo no es que no tuvieran la capacidad de ver es que el polvo los obstruía y que fue lo que hizo Jesús acompáñame ahora unos capítulos adelante capítulo 9 versículo 13 que hizo Jesús ante estos ojos empañados por el polvo Juan 9 13 nos dice otra historia sumamente interesante Jesucristo acaba de sanar a un ciego de nacimiento y ve lo que sucede llevaron ante los fariseos al que había sido ciego y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos volvieron pues a preguntarle también los fariseos como había recibido la vista él les dijo me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo entonces algunos de los fariseos decían ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo otros decían como puede un hombre pecador hacer estas señales y una vez más había disensión entre ellos no se ponían de acuerdo había pleito entre una postura y la otra versículo 17 entonces volvieron a decirle al ciego que dices tú del que te abrió los ojos y él dijo que es profeta pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo este es vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego como pues ve ahora sus padres respondieron y le dijeron sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego pero como ve ahora no lo sabemos o quien le haya abierto los ojos nosotros tampoco lo sabemos edad tiene preguntarle a él él hablará por sí mismo ahora pon atención esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías fuera expulsado de la sinagoga los padres podían haber respondido a esta pregunta sabían quien había sanado a Jesús pero por miedo no lo dijeron 23 por eso dijeron sus padres edad tiene preguntarle a él entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron da gloria a Dios ya estaban desesperados estos hombres nosotros sabemos que este hombre es pecador entonces él respondió y dijo si es pecador no lo sé una cosa sé que habiendo yo sido ciego ahora veo le volvieron a decir que te hizo como te abrió los ojos él les respondió ya os lo he dicho y no habéis querido oír porque los queréis oír otra vez queréis también vosotros haceros sus discípulos y le injuriaron y dijeron tú eres su discípulo pero nosotros discípulos de Moisés somos nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés pero respecto a ese no sabemos de dónde sea respondió el hombre y les dijo pues esto es lo maravilloso que vosotros no sepáis de dónde sea y a mí me abrió los ojos y sabemos que Dios no oye a los pecadores pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad a ese oye desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego si este no viniera de Dios nada podría ser respondiendo le dijeron tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros y le expulsaron oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo crees tú en el hijo de Dios respondió él y dijo quién es señor para que crea en él le dijo Jesús pues le has visto y el que habla contigo él es y él dijo creo señor y le adoró dijo Jesús para juicio he venido yo a este mundo para que los que no ven vean y los que ven sean cegados entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron acaso nosotros somos también ciegos Jesús les respondió si fuerais ciegos no tendríais pecado mas ahora porque decís vemos vuestro pecado permanece profunda historia interesantísima historia que habla del problema del ser humano una vez más el mensaje de Jesucristo era claro ahora lo estaba demostrando con un milagro el milagro era obvio y estos hombres religiosos fariseos endurecidos cuatro veces cuestionaron al hombre el hombre cuatro veces dio testimonio en un determinado momento ellos no lo podían creer y lo único que se les ocurre no no lo que pasa es que no es ciego de nacimiento a lo mejor no es el hombre al que se están refiriendo traigan a sus padres para que den testimonio lo pueden ver estaban cegados y este hombre que Jesucristo le devolvió la vista irónicamente empolvado con un lodo grueso Jesucristo utiliza un lodo blando que el mismo sus manos formó se lo deposita en sus ojos y es suficiente para que sus ojos se abran y estos hombres se acercan le dicen acaso nosotros también somos ciegos el hombre ciego cuando Jesucristo le dijo yo soy él creyó y estos hombres conocedores de la palabra endurecidos sus corazones Jesucristo les dice si ustedes tuvieran la humildad de este hombre y reconocieran que son ciegos no tendrían pecado mas porque se obstinan en decir que ven su pecado permanece Jesucristo vino vino y no tan solo encontró oídos y ojos cubiertos tapados bloqueados por el polvo sino que encontró que el corazón y la mente estaban también empolvados con una capa gruesa que les impedía sentir y pensar correctamente no era que no tuvieran la capacidad de pensar y sentir pero era el polvo endurecido que los tenía así tolerame por favor en este viaje a ver una historia más de Jesucristo pero ahora en el evangelio de Marcos capítulo 3 corazón y mente endurecidos por este polvo por este lodo grueso versículo 3 al 6 nos dice estos hombres fariseos endurecidos le llevaron un hombre que tenía una enfermedad tenía una mano seca entonces versículo 3 dijo al hombre que tenía la mano seca levántate y ponte en medio y les dijo es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal salvar la vida o quitarla pero ellos callaban entonces mirándolos alrededor con enojo entristecido por la dureza de sus corazones dijo al hombre extiende tu mano y él la extendió y la mano le fue restaurada sana el versículo 5 de marcos nos dice mirándolos alrededor jesús a estos hombres religiosos endurecidos con enojo dice que jesús estaba entristecido porque por la dureza de sus corazones pero ahora acompáñame a lucas que es un evangelio sinóptico quiere decir que tiene la narración de las mismas historias que marcos porque lucas da también referencia a esta misma historia pero lucas hace algo interesante que yo quiero ponerle su atención lucas 6 versículo 8 es la misma historia pero pon atención a la manera en la que lucas la plantea lucas 8 dice más más él conocía los que los pensamientos de ellos lo que estamos dándonos cuenta es que jesucristo llegó también a un grupo de personas que tenían endurecido el corazón y que tenían endurecida la mente que no lo podían ellos entender y que no lo podían ellos procesar en su mente lo que jesucristo encontró fueron oídos bloqueados ojos cegados corazón endurecido pensamientos distorsionados consecuencia de esta capa de polvo gruesa y endurecida que lleva todo ser humano como consecuencia del polvo que se levantó con la caída y le he denominado capa de polvo gruesa y endurecida pero en realidad no es otra cosa sino el pecado que lleva el ser humano como consecuencia de su desobediencia a Dios por favor pongan atención voy a repetir esto yo hablo de esta capa gruesa de polvo endurecida pero no es otra cosa más que el pecado que lleva todo ser humano como consecuencia de la desobediencia a Dios es el pecado es el pecado es el pecado y para poderlo nosotros entender traigo una imagen que nos va a ayudar a comprender tú puedes imaginarte una camioneta que ha ido verdad en una de estas excursiones en donde hay lodo y después de que se divierten y están ahí en la excursión como termina la camioneta enlodada y si se seca sale el sol ese lodo se endurece y ahí está y que es necesario bueno tú vas y le empiezas a lavar y tienes una de estas máquinas que avientan el agua a presión y comienzas a aventar el agua a presión y que es lo que sucede lo que sucede es que estas capas de lodo grueso comienzan a ablandarse y empiezan a caer a caer a caer hasta que poco a poquito te das cuenta que la camioneta vuelve una vez más a brillar si podemos identificarnos con este ejemplo verdad pues bien en el ser humano al ser humano le gusta enlodarse al ser humano le gusta caer en el lodo y se divierte y está muy contento jajaja verdad y después de estas cosas termina todo enlodado y de igual manera el sol viene y seca el lodo y se quedan todos endurecidos pero por favor pon atención a lo siguiente porque si bien en lo físico tú puedes bañarte y este lodo cae en el espíritu en el alma el lodo acumulado por el pecado no hay nada que lo pueda limpiar no hay nada absolutamente que lo pueda lavar y limpiar y por eso es que el ser humano se siente angustiado se siente preocupado se siente inquieto ¿por qué? porque sabe que está sucio y no encuentra nada que venga a traerle la certeza de que está limpio Jesucristo no tan solo vino a un mundo enlodado sino que vino a una humanidad que le gusta enlodarse a una humanidad endurecida por el pecado ¿por qué debe de ser relevante el mensaje de resurrección? acompáñame por favor a Mateo capítulo 9 porque esto es sumamente importante para ti y para mí que lo estamos escuchando para ti y para mí que nos sentimos agobiados sí por el peso de este polvo grueso endurecido lodo con el que inclusive nosotros a veces nos enlodamos por favor véanme véanme yo no estoy aquí parándome diciendo miren que santo soy yo reconozco mi naturaleza reconozco situaciones en las cuales yo mismo me enlodo y por eso es que es sumamente relevante el mensaje de resurrección Mateo capítulo 1 capítulo 9 versículo 1 entonces entrando Jesús en la barca pasó al otro lado y vino a su ciudad y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama y al ver Jesús la fe de ellos dijo al paralítico te animo hijo tus pecados te son perdonados entonces algunos de los escribas estos de corazón endurecido decían dentro de sí este blasfema y conociendo Jesús los pensamientos de ellos dijo porque pensáis mal en vuestros corazones porque que es más fácil decir los pecados te son perdonados o decir levántate y anda pues para que sepáis que el hijo del hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados dice entonces al paralítico levántate toma tu capa tu cama y vete a tu casa entonces él se levantó y se fue a su casa y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres porque es relevante el mensaje de la resurrección porque estamos delante del único que puede lavarnos y limpiarnos de ese lodo grueso con el que nuestra vida ha quedado atrapada por el pecado él es el único que cuando tú te acercas a él no tan solo destapa tus oídos no tan solo deja que se caigan las vendas de tus ojos no tan solo golpea el corazón endurecido sino que lo ablanda y lo hace sensible y viene a tu mente trastornada y enloquecida por todas las cosas que ofrece el mundo y te da la mente coherente racional con la cual podemos comprender las cosas que Dios tiene para nosotros porque es relevante el mensaje de la resurrección para ti y para mí porque es que es un mensaje que en lugar de verlo como algo exagerado e inalcanzable de vivir es sencillo porque va directo al corazón va directo al meollo a donde está en verdad esa llaga que está suturando pus porque es un mensaje que en lugar de solo darle importancia una semana al año podemos cada día en verdad sin exagerar vivirlo porque porque es muy hermoso lo que nos comunica acompáñame a Romanos 6 23 porque es relevante porque entendamos esto esto que vamos a leer es sorprendente ninguna religión lo ofrece las religiones son el esfuerzo humano de quererse ganar el favor de Dios y hay tantas variedades de cultos y de liturgias y lo que Dios nos está comunicando es tan sencillo de entender nos dice Romanos 6 versículo 23 porque la paga del pecado es muerte mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro la paga del pecado es muerte ahora por favor regresémonos rápidamente a Juan 11 25 el versículo con el que comenzamos Juan 11 25 nos dice le dijo Jesús yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá ¿cuál es la paga del pecado? muerte lo que nos está diciendo Jesucristo todos aquellos que se acerquen con esa vida enlodada endurecida engrosada oídos sordos ciegos en su vista en el corazón y en su mente que se acercan a Jesús la paga del pecado es muerte todos aquellos que están empolvados por la caída la paga es muerte pero Jesucristo es la resurrección y la vida y aquellos aunque estén muertos si creen en él vivirán nos va a limpiar de nuestro pecado nos va a restaurar Jesucristo es la resurrección y la vida y cualquiera aunque esté muerto aunque su vida esté cubierta repito con esta capa gruesa y endurecida de lodo que nada de lo que has intentado la ha podido quitar Jesucristo la puede lavar y dejarla limpia y resplandeciente cualquier vida que se encuentra sumergida y esclavizada en el pecado Jesucristo la puede recibir perdonarle sus pecados no importa que tan grande sea el pecado Jesucristo no se espanta a tal vez el pecado que hayamos cometido él viene a limpiarnos pero si nosotros no confesamos nuestro pecado aunque él tenga el poder no puede lavarnos pero si confesamos nuestro pecado dice la palabra en primera de Juan 1.9 si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad Jesucristo sana la sordera afina el oído no tu oído físico el oído del alma el oído del espíritu que ha quedado sordo que no puede entender a Dios y sin embargo vive afligido Jesucristo viene y devuelve la vista al ciego aclara los ojos quita los prejuicios Jesucristo viene y cambia un corazón de piedra en uno sensible en un corazón que late no en un corazón que se ha quedado encerrado en esta capa de lodo grueso y que por más que intenta no puede realmente entender lo que es el amor y se ha quedado ahogado Jesucristo viene y porque él nos ama nos trata con delicadeza a algunos pero el plan es que esas capas de lodo vayan cayendo hasta que el corazón vuelve una vez más a palpitar y entonces es cuando sientes vida Jesucristo viene y transforma una mente embotada e irracional una mente embotada e irracional por favor trata un poquito de escarbar en lo que nos rodea date cuenta de las cosas que están pasando ya no nada más en los lugares ocultos en las colonias secretas vete ahora ya niveles inclusive en el gobierno en los sistemas educativos date cuenta de lo irracional que está llegando inclusive a las cortes de justicia ya no hay justicia ya no hay quien haga lo bueno la mente se ha embotado ha caído en estos patrones irracionales en los cuales realmente uno puede analizar y decirle oye ese estilo de vida te va a llevar a la destrucción porque es que continúas porque vamos con la corriente de este mundo que ha desvariado nuestra mente jesucristo viene a transformar nuestra mente nos devuelve la cordura nos devuelve la razón nos devuelve el sentido común él es la resurrección y la vida dime por favor si con esto breve que te he comentado no es para que digamos sin exagerar en verdad la resurrección de Cristo es relevante para mi vida y yo quiero yo necesito yo anhelo comprenderla en su máximo esplendor vivimos en un mundo en donde cada vez más se cumple lo que vemos en Juan 10 10 acompáñame ya estoy a punto de terminar por favor dame un poco más de tu atención Juan capítulo 10 versículo 10 vivimos en un mundo repito que esto que voy a leer cada vez es más verdadero más real más palpable dice me ayudas a leerlo el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir será cierto esto es verdad por favor velo el día de hoy analiza a tu alrededor hace 40 50 60 70 años tú podías salir de tu calle platicar con el vecino y cuando salía una cosa así exuberante exagerada era esporádico esporádico hablar de divorcio hablar de hijos desobedientes hablar de droga hablar de prostitución si era esporádico la maldad siempre ha habido pero eran casos en donde todavía se mantenían colonias sanas en donde los vecinos salían y podían participar de una comunidad viva limpia transparente sucede eso el día de hoy no que pasa que no tan solo en tu calle donde vives el vecino el de enfrente el de al lado ay Dios mío que problemones está pasando no es tan solo allá afuera porque es ahora en mi casa en mi familia en mi vida cuando me hubiera imaginado que esto me hubiera pasado a mí a mi pareja a mis hijos a mis hijas cuando porque esto es cierto el ladrón no viene sino para hurtar matar y destruir y déjame decirte lo siguiente por favor la corriente que está siguiendo este mundo es que se está desbordando y se están entregando al ladrón el ladrón viene y se presenta como un ángel de luz que les promete darles todo lo que aquellos fanáticos radicales les están privando quieren ustedes vivir de esta manera y vivir su sexualidad háganlo de esa manera hijos quieren vivir de esta forma y disfrutar háganlo y toda la gente se abalanza y empiezan a dar evidencias de lo que viene a la puerta cuando se presente este ángel de luz que no es otro más que Satanás y se desenmascare es cuando entonces nos vamos a dar cuenta el ladrón está actuando dice la palabra que el diablo anda como león rugiente viendo a quien devorar pero ayúdame a leer la segunda parte Juan 10 10 la segunda parte dice yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia porque es relevante hablar de que Jesucristo no se quedó enterrado en la tumba sino que resucitó al tercer día porque él es el que ha venido para que tengamos vida y que la tengamos en abundancia él es el que ha venido para que todo aquel que se presente no importa que tan enlodado esté él venga y perdone sus pecados y limpie su vida y comience un proceso de restauración que creme que va a comenzar a alcanzar aquellos lugares que te duelen porque porque son tus seres amados que se están perdiendo y todo lo que se necesita la Biblia dice si tú crees en el Señor Jesucristo tú y tu casa van a ser salvos todo lo que necesitas es que uno crea y no importa que relajo hay en tu familia con uno solo que crea comienza un proceso de sanidad restauración y de limpieza en la que Dios va a ir trabajando con cada miembro de tu familia hasta que te los presente limpios como él los quiere con vida y vida en abundancia y acompáñame ya para terminar romanos capítulo 10 y conforme lo vayan teniendo si me ayudan a ponerse de pie para leerlo juntos romanos 10 versículo 8 y 9 lo tenemos vamos a leerlo con convicción permitiendo que nuestros oídos se abran nuestra vista pueda ver nuestro corazón y mente lo entienda leemos más que dice cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón esta es la palabra de fe que predicamos que si confesares con tu boca que Jesús el Señor y creyeras en tu corazón que Dios le levantó de los muertos serás salvo mensaje sencillo que yo te pido bendito Dios que permitas el milagro que en este lugar no haya oído sordo no haya ojo ciego no haya corazón endurecido no haya mente desvariada permite mi Dios que sea un instante en el cual se pueda mi Dios conjugar tu palabra poderosa con la necesidad del corazón de cada uno de los presentes y en ese encuentro Señor pueda haber quien quien en este lugar decida correr a ti y pedirte que lo limpies y lo laves de sus pecados aquí estoy humillado ante ti cubierto por tu gracia Señor aquí estoy sé que soy un pecador limpio por tu sangre Señor y hoy yo sé que mío es tu gran amor te diste tú por mí regalo celestial regalo celestial majestad 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 tu gracia me encontró y me salvó destruido pero vivo en tu amor aquí estoy sé que sé que tu anhelo soy perdonado para perdonar aquí estoy sé sé que tu anhelo soy santo por tu gloria y poder y hoy yo sé que mío es tu gran amor te diste tú por mí regalo celestial regalo celestial majestad majestad tu gracia me encontró me salvó Destruido pero vivo en tu amor Majestad, majestad Por siempre tu amor me cambió En presencia de tu majestad Tu majestad Majestad, majestad Tu gracia me encontró y me salvó Destruido pero vivo en tu amor Majestad, majestad Por siempre tu amor me cambió En presencia de tu majestad Majestad, majestad Tu gracia me encontró y me salvó Destruido pero vivo en tu amor Tu majestad Tu majestad Por siempre tu amor me cambió En presencia de tu majestad Porque tú nos has cambiado Señor Porque tú eres grande Padre Porque tu majestad divina cae sobre nosotros Señor Y bendice nuestras vidas y nuestros hogares Señor Gracias Dios por el sacrificio que tú hiciste por nosotros Padre Bendito seas mi Dios Amén Hace unos días Recordamos la última cena Y hablamos de que El Señor Jesucristo habló Al estar sentado alrededor de sus discípulos De cuanto anhelaba estar con ellos Y lo que yo quiero brevemente transmitirles Es que lo que vamos a hacer es algo Que no tan solo es un símbolo Que tenemos que hacer recordando la muerte Y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo Sino que debe de ser algo que nos ayude A comprender que esto representa comunión Comunión con Dios Y comunión entre nosotros Dios nos ha perdonado nuestros pecados Al tomar de la comunión Entonces hagamos nosotros el compromiso De perdonar a los que nos han ofendido Dice nuestro Señor Jesucristo Y tomó el pan Y dio gracias Y lo partió y lo dio diciendo Este es mi cuerpo que por vosotros es partido Haced esto en memoria de mí Comamos De igual manera Después que hubo cenado Tomó la copa diciendo Este es el nuevo pacto en mi sangre Que por vosotros se derrama Tomamos Les invito a que hagamos una oración Una oración de gratitud en nuestros corazones Porque Somos invitados a la mesa del Señor Y esto que hemos hecho En este momento No es otra cosa sino Algo que nuestro Señor instituyó En memoria Y con la promesa de que algún día Estaremos con Él Tomando Y estaremos en comunión con Él En el reino De nuestro Padre Celestial Oremos Dios Padre Celestial Como seres humanos Pecadores Infieles Que no merecemos Estar en tu presencia Un ser tan santo Glorioso Y grande en majestad Tú nos invitas a tu mesa Siendo nosotros indignos Pero Señor Tu Hijo Jesucristo Que nos amó Y nos entregó a sí mismo Por nosotros Nos llama Y nos invita a tomar A sentarnos en esta mesa Así mismo con la promesa De que algún día estaremos contigo Tomando Señor Y Compartiendo De esta mesa Padre Celestial Gracias te damos Alabamos tu nombre Que cada Alma Cada espíritu Que estamos aquí Podamos Darte la honra Y la gloria Con todo nuestro ser Agradecidos Por lo que tú has hecho Alabando tu nombre En todo momento Bendiciéndote Y estando felices Y en paz Contigo Mi Dios Gracias mi Dios Bendice a cada uno De los que estamos aquí En el nombre De Cristo Jesús Amén Amén